Bueno, os canto una más. Cuando andaba pensando qué cantar de Silvio, yo también lo pasé mal, pero por distintas razones. Yo también me sé muchas canciones de Silvio porque las he mamado desde jovencito, pero mi preocupación era qué podía tocar que yo supiese tocar. Porque, vamos, es que lo de tocar canciones de Silvio no os penséis que es nada fácil. A veces la gente en las veladas, en las cenas, me solía decir, ¡Venga, tocate una de Silvio! ¡Hombre, jiva, tócatela tú! Como si tocar una de Silvio fuese tan fácil. Entonces, bueno, pues andaba ahí repasando cuál sería capaz de tocar, sin confundirme mucho, y hay una que me gusta mucho porque es relativamente fácil. Y sobre todo porque refleja también la forma de componer de Silvio. Antes comentaba con unos amigos que si me gusta a Silvio, entre otras cosas, no solo por sus canciones, sino especialmente porque es un cantautor de los comprometidos, de los que quiere contar cosas siempre interesantes, profundas y nada, alivianas. Esta, por ejemplo, pues habla de... creo, al menos, que quiere contar eso. Habla de las tentaciones que a veces nos encontramos en los caminos, en forma de sillas, de acomodos. La historia de la silla. No tiene ningún pedazo en el que se haga E, E, A, A, que he visto que son los pedazos que estáis cantando. Tenemos que haber traído las letras. Ah, lo cantáis bajito. ¿Puedes cantarlo fuerte, hombre? En el borde del camino hay una silla. La rapiña merodea aquel lugar. La casaca del amigo está tendida. El amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con las horas el sudor. En la punta del amor viajaba mi amigo. En la punta más aguda que hay que ver. Esa punta que lo mismo cava en tierra. En las ruinas que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante. Es por eso que es madera y es metal. Es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y de arsenal. El que tenga una canción tendrá tormenta. El que tenga compañía, soledad. El que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que le inviten a parar. Pero vale la canción buena tormenta. Y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa. Aunque se llene de sillas la verdad. que nada. Y la verdad. Que nada. Que nada. Que nada.